Profe. Mande. Este, nos dejo tarea para ahorita. No, para ahorita no, es para la casa. O sea, es para después que terminemos. Fíjense bien qué van a hacer ustedes ahorita. Van a sacar colores en la página 15, hijo. La actividad 2 y la actividad 3. Fíjense bien qué van a hacer. Van a sacar colores, lápiz carbón, borrador, todo lo que necesitan. Y su cuaderno de educación artística. ¿Ok? Cuaderno de educación artística. ¿Oíste? Sí. Ya regreso yo. Deme un minutito. Permítanme. ¿Qué es? Gracias. 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 ¿Dónde está mi color? Pásame un poco. 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 Gracias. 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 Ahora, lo que usted va a hacer, una vez que haya escrito la fecha, bien bonita, teniendo cuidado, este es su cuaderno. Aquí arriba escriben la fecha, ¿verdad? En toda esta parte de aquí usted tiene todo este espacio para hacer un dibujo. ¿Qué dibujo va a hacer? Cualquier dibujo libre que usted quiera, ¿ok? Lo puede trabajar de esta forma, vertical, horizontal, como usted quiera, ¿verdad? Y va a ser un dibujo donde usted se agrega y usted mismo se va a dibujar haciendo una acción. ¿A qué me refiero a eso? Usted puede dibujarse siendo, ¿qué? Estando en la playa, o que es una profesora, o que está inyectando a alguien, todo. Necesito que todo el cuaderno, toda esa página usted la pueda, lo utilice para su dibujo. Y obviamente me lo va a colorear bien bonito. O que usted está en el parque, que está jugando con un cachorro. Ya, mi amor, lo mismo ustedes. Primer grado. Un dibujo de ustedes realizando una acción. Muy bien, Emily. Excelente. Un dibujo de ustedes realizando alguna acción. Cualquiera. Que está jugando en el parque. Que está yendo al cine a comer palomitas. Que está jugando con sus amigos. Cualquiera. Pero utilicen toda la página, ¿ok? ¿Estamos claros? Toda la página la van a utilizar. Eh. ¿Qué pasa? No lo puedo, no puedes. Trabajen. Ya regreso yo. No. No puedo. Si Jejo viene. Si Jejo viene. Gracias. 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 Profe. 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 Para el profe. Profe. Ok, ahora les voy a contar. Profe, profe, dígame, 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 lo siento, Kale. Ya hice la fecha, después de la fecha sigue que tengo que hacer un dibujo de Miba. Sí, un dibujo suyo realizando alguna actividad, ya sea pescando, usted yendo a la playa, ya sea usted en el mar, cualquiera. Vaya pues. Vaya pues. Ya hice, ya hice el parque, hice muchos. Todo, todo lo dibujó. Sí. Ajá, y usted se dibujó ahí también en él. Sí. Y lo coloreó ya también, bien coloreado. Sí. Sí, muy bien. Entonces, si es un parque tiene que tener bastantes árboles, flores, mariposas. Colócole bastantes animales, ¿ok, Emily? No, no. No, 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 no. Lo moque. Si, sí. No, no. No, 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 no. No. No, no. Lo moque. No, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 no permítame no ok vamos a ver qué objeto dibujaron ustedes vamos a ver Ashley, usted ya terminó, ¿verdad hija? no no enséñamelo Emily miren muy bien muy bien muy bien Emily y usted vamos a ver, ¿quién más ha terminado ustedes? Maylin enséñame su dibujo muy bien una playa, qué bonito excelente bravo y vamos a ver, Emily, ¿qué colores utilizó para su dibujo usted? active el micrófono verde ajá marrón marrón, ajá, café, ¿qué más? y verde rojo rojo, muy bien excelente Emily Maylin, en su caso ¿qué color utilizó? ¿qué color utilizó? azul azul, ¿qué otro color? amarillo amarillo, ¿qué más? ¿qué otro color usó? rosado verde café rojo anaranjado muy bien y rojo Maylin, ¿cuál es su color favorito? el rosado el rosado Emily, ¿cuál es su color favorito? el verde el verde sí ah, perfecto es raro ver que a una niña no le guste el rosado normalmente siempre es el rosado perfecto Caleb, enséñame su dibujo ¿Caleb? lo estoy haciendo ahorita lo está haciendo ok ok trabaja un ratito más ya regreso yo, permítame voy sí, colorelo bien coloreado siempre de café, ¿verdad? sí, sin salirse de la niña cuando terminen de color verde perdón, de color café van a dibujar otros tres objetos de color naranja color naranja tres objetos vamos ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? ¿quién hay? sí en la misma hoja porque recuerda que no lo están haciendo tan grandotes lo están haciendo algo pequeño ok sí sí mande ¿cuál página es? ¿cómo que cuál página? ¿ahí dónde está usted? en esta misma estamos trabajando ok usted ya terminó entonces estamos esperando los demás que terminen Emily ¿enseñe, Arek? ¿su trabajo? en frente suyo colóquelo ay, ahí ¿qué dibujo? cuéntenos ¿qué dibujo? un carro y un árbol y una bicicleta y un pueblo muy bien ¿y qué colores usó, Arek? ¿ah? ¿qué colores utilizó? el azul y el verde y la ventana con el azul y las palabras en color rosa y la y el árbol y el y la bicicleta muy bien excelente, Arek ¿Ashley terminó, hija? pintarlo le falta pintar ¿y qué está haciendo? cuéntenos ¿qué está dibujando? cuéntenos un columpio con un arrodillo ah, usted se está columpiando excelente ¿qué colores va a utilizar? perfecto muy bien sigan trabajando mande mande, mande y entonces bueno, entonces lo que va a hacer ahorita ustedes lo va a dejar esperando ya ¿todos terminamos? Caleb termino también de dibujar hay que ir con el mi mi mande mande, mande ¿cuál es el color que le gusta? a mí mi color favorito pues fíjese que yo no tengo un color favorito también, me gustan todos soy como el arco iris me gustan todos a mí me gusta el rojo me gusta el rosado el morado el verde el amarillo todos los colores me gustan todos los colores son mis favoritos bien solo me hace falta vamos a ver Caleb y Ashley que terminen Caleb con la azul también me gusta mira viendo ¿qué color es mi camisa? azul azul ¿y la pizarra ¿qué color es? blanco excelente muy bien ¿cómo eres? la fruta ¿cuál le gusta? ajá bueno después lo vamos a ver hijo ¿cómo hacemos? no se preocupen siga dibujando y colorentes de color naranja los otros son otros tres objetos de color naranja profe ¿ok? vamos un par lo siento bien profe mande Caleb ya terminé ok entonces déjeme el dibujo Caleb mandemelo ¿cuál fruta le gusta? a mí me gusta vamos a ver las uvas uy me encantan y las peras también hay ahí Caleb ¿qué dibujó? explíquenos ¿qué fue lo que dibujó? ahí tan chiquito lo hizo una flor y yo al lado viendo la flor ajá muy bien ahora fíjense en la siguiente página lo que usted va a dibujar es un objeto con su color favorito ok un objeto con su color favorito si usted le gusta el rosado dibuje algo que sea de color rosado si usted le gusta el azul dibuje algo que sea de color azul y así sucesivamente ¿ok? vamos trabajando sí mí mande sí mande permítame 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 ¡Profesora! Vamos a ver, ¿alguien más? ¡Profes! Vamos a ver, Ruth. Teología. Teología, muy bien, Alejandra. Vamos a ver, Ruth. Ya se lo doy, profe. Teología, muy bien, José. Teología. Mi. Teología. A mí me gusta la vida. ¡Profes! 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 Geografía no mucho tiene que ver con las ciencias naturales. Tiene que ver más con las ciencias sociales. ¡Profes! Medina, muy bien. Tenemos lo que es la ecología, jóvenes. No. Ah, sí. Y tenemos otra, que es el que estudia los rasgos que realizan. O lo que es el que se puede vincular con las ciencias naturales, el ADN. No, pero ¿qué estudias? ¿Cuál es el área que estudia el ADN? ¿Cómo? Algo con G, pero no es geogenología. Ajá. ¿Cómo vamos? Ashley, usted no me ha mostrado su dibujo. Enséñemelo, mi amor. Active. Ajá. ¿Qué es eso? Explíquenos ahora nuevamente. Enseguido, ¿dónde está el columpio? ¿Dónde está usted? Hable, Ashley. Acá. Ah, ese es usted. Muy bonito su dibujo. Las nubes, árboles, flores. ¿Y ese que está ahí es un columpio? Ajá. Muy bien. Ahora, recordemos, en la siguiente página estamos dibujando un objeto con su color favorito. ¿Cuál es su color favorito, Ashley? Azul. Azul. ¡Wow! Primera vez que vieron con una niña le gusta el azul. Excelente. Perfecto. Vamos a ver. Arek, ¿cuál es su color favorito? Me, Arek. ¿Cuál es, Arek, su color favorito? El verde. El verde. Muy bien. ¿Kaleb, su color favorito? Rojo. Rojo, como su camisa. ¿Qué color es su camisa, entonces? Rojo. Muy bien. Vamos a ver. Me. Rojo. Rojo. Rojo es otra cosa. Meilin, ¿cuál me dijo usted que era su color favorito? El verde. El rosado. Ah, el rosado. Emily, ¿cuál era su color favorito? Lo siento. El verde. Ah, yo las había confundido. Imagínense. A May le había puesto el color favorito de Emily. Muy bien. Entonces. Son dos hermanas. Sí, mi amor. Yo sé que son hermanas, pero imagínense si ya les había puesto el color favorito de la otra. Bien. Entonces. Cuando terminen, me dicen qué color es su favorito. Dicen, mi color favorito es, y yo dibujé, y me dicen qué fue lo que dibujaron. Me dicen cuando terminen. No, no, no. No, no. Dibujita. Emily. Espéreme, ¿cómo Ashley? Permítame, Emily. ¿Cómo Ashley? Sí. Dibujé una muñequita. Ah, dibujó una muñequita. ¿Ya terminó usted? Sí. Enséñemelo, Emily. Enséñemelo, Ashley, también. Hable, Ashley. Terminé. Ok, Emily, ya voy. Hable, Ashley. Acá. Vuelve a hablar, hija, para que pueda... No, 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 ya terminé. Ya, perfecto. Ok, Ashley, muéstran, digamos qué color. ¿Cuál es su muñeca? De color azul. ¡Qué bonita! Excelente. Emily, enséñenos lo que usted dibujó. Espéreme que no terminé. Ok, Caleb, enséñeme lo que usted dibujó. Hable, enséñenos. Dime qué color favorito el sol. Sí, mi amor. Un corazón rojo. Ah, eso es. Muy bien. Arec, ¿usted ya terminó? Sí. Enséñenos lo que dibujó. ¿Qué es eso? Dijo. Emily. Una manzana. Una manzana, muy bien. Sí. Ya tenía, hombre. Enséñemelo, Emily. Son árboles. Árboles. ¿Y qué color son los árboles? Verde. Perfecto. Permítanme un momentito. Bien. Entonces, si ustedes pueden ver todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, tenemos diferentes colores y tenemos también diferentes formas, ¿verdad? Que todos nosotros ya no hemos visto las formas. Ok. Terminen ahorita. Yo ya regreso. Denme un chancecito. No. 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 Gracias. 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 ¿Cómo vamos? ¿Ya todos terminaron de dibujar? ¿Sí? Bien. Ahora, pregunta, ¿cómo se llama el rojo, el verde, el anaranjado? ¿Todos esos qué son? ¿Son qué? Coloque. ¿Cómo se llaman esos? Colores. Colores. Muy bien. Vamos a ver, Ashley, cuénteme, dígame el nombre de dos colores ahorita. Morado y rosa. Morado y rosado, perfecto. Emily, ¿dos colores diferentes a los que dijo Ashley? Azul y anaranjado. Azul y anaranjado. Emily, ¿dos colores? Emily, ¿dos colores? Verde y azul. Permítanme, niños. Oye, 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 oye. ¿Canel? Esa es la semana que se le pongo a estudiar. Sí, cualquier objeto. Pase una camisa, un pantalón, un jugo. Lo siento. ¿Cómo es usted? Arec, ¿dos colores diferentes de los que acaban de decir sus compañeras? ¡Uy! Hay un montón de colores. ¿Dos colores diferentes? Negro y azul. Exactamente, negro y azul. Caleb, ¿otros dos colores? Rojo y azul. Rojo y azul. Si ustedes pueden ver, en el mundo hay un montón de colores totalmente diferentes, ¿verdad? Y las tonalidades cambian. ¿Se han fijado ustedes que hay unos azules más claros y otros azules más oscuros? Por ejemplo, este es azul oscuro, pero hay otros colores que son un poco más claros. A eso se le llama tonalidad del color. Algunos sean más claros y otros sean más oscuros. Pero igual, eso poco a poco, la próxima clase la vamos a ir viendo. Ahorita lo que me interesa es que ustedes sepan los colores, para que sientan un poquito relajadas la clase. Ya estuvieron con español y matemáticas, hoy para que educación artística sea un poquito tranquilo, ¿verdad? Pero no significa que no van a escribir, claro que sí. Denme un chancecito ahorita. ¿Terminaron? ¿Todo? Perfecto. Ok, denme un chancecito, ya lo voy a, ¿cómo se llama? A atender. ¿Ok? Solo quiero que yo se te me hagan un segundo, ya. O vuelva a observar su dibujo, piensa si me hace falta algo, para que... No, 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 no. Mira, se vea. Así, a la... No vemos mucho, pues. No vemos mucho. No vemos mucho. Caleb, siéntese bien, por favor. Caleb. Si ustedes se fijaron, así como estaban, Caleb, a mí no me gusta que estén, porque ustedes tienen que estar concentrados, ¿ok? Es cierto que a veces me pongo a estar platicando acá, pero es porque estoy con otro grado. Pero necesito que ustedes estén ahí sentaditos, bien energéticos. Mande, Emily. ¿Mande? Usted toma café. Sí, mi amor. Y yo ahorita no he tomado café. Estoy desesperada por tomar café. Bien, fíjense bien qué van a hacer. Creo que sus papás están a la par. Entonces, yo les voy a explicar algo. Dentro de un ratito, ahorita, cuando terminemos la clase, o la que sus papás están escuchando, le voy a mandar una fotografía con los códigos de la clase, para que ustedes puedan ingresar, por grado, ¿verdad? Puedan ingresar y así puedan ya empezar a subir las tareas. Yo le, ahorita que termine la clase, yo voy a especificar ahí, ¿verdad? Que, este, que, ¿cómo se llama? Voy a especificar lo que van a subir. Van a tomar fotografía por asignaturas. Mande, Caleb. Una pregunta. Ajá. Este, hasta qué, ¿qué hora puedo subir la, 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 la tarea? Hoy le voy a dar tiempo, va a ser hasta en la noche. Le voy a dar hasta las 11.59 de la noche para que pueda subir. Por hoy. ¿Ok? Creo que usted puede subir a las 3, 4, 11 de la noche. Permítame, sí. Ya me acuerdo que le senté aquí lo mucho. Ya voy. Permítame. Entonces, para los papás que están ahí cerca, cuando se les terminen, yo les voy a mandar el código de las clases y ahí ustedes van a ingresar. Le voy a tratar de mandar un video para que ustedes puedan ingresar a las clases. Mande, Meili. Todo lo que hicimos lo vamos a mandar. Sí. Por clase. Lo que hicieron de español es la fotografía y lo van a subir a la clase, al classroom de la clase de español. Lo que hicieron en matemáticas igual, fotografías, y lo van a subir a la clase de matemáticas. Lo que hicieron en ciencia, en educación artística igual, fotografías bien claras. Tratemos de no tenerlo, de que se mire todo el cuaderno bien, ¿verdad? La letra también. Y lo van a subir a la clase de educación artística. Pero igual, como les digo, dentro de un ratito yo me voy a comunicar con sus papás para que ellos puedan ver. Y si hay dudas, pues entonces que me pregunten en ese momento. Entonces, miren, hoy ya son las 9 y 37. Prácticamente son las 9 y 40. ¿Qué vamos a hacer? Por el día de hoy nos vamos a desconectar a esta hora. Ya la próxima clase no, lo vamos a desconectar un poquito más tarde, ¿ok? Entonces, el día de hoy esto sería todo. Hoy trabajamos con español, matemáticas y educación artística. Las tareas del libro igual las vamos a entregar un poquito más tarde. Ahí le va a aparecer la hora. Yo se la voy a especificar. Yo se la voy a especificar dentro de un ratito más. ¿Ok? Aquí ahora cada una de las tareas. Entonces, nos vamos a desconectar y nos miraríamos hasta el día jueves. Mañana no tenemos clase, ¿verdad? Sería hasta el día jueves. ¿Preguntas? ¡Ay, mí! ¿Nada? Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos. Cuídense. ¡Ay, mí! ¡Adiós! ¡Ay, mí! ¡Adiós, Ashley! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Ay, mí! Desconecten. ¡Adiós!